machucao, machucao, machucao y aunque salte el olor ven a los aceites de aceite con la cebolla y el ajo para que no se queme el aceite y aquí va ya el procedimiento de la ensalada de repollo con tomate, chile, cilantro no veo cilantro, yo por aquí ahí nomás, y ahorita van las mojarras ahí está eso ahora sí trata la vaca, trata la vaca, ve Mario pon ahí vea Rosita, no más no, lo voy a sacar ese güey papá, tula ah ya tiene el limón la más falta del cilantro si nos ponemos la sal saltaron pasarlo de chacero para los integrados Una grande Pero mira Ahorita que haga Luisa Se echan dos y agarramos la grande Para echar el pesto Miren nomás el colorcito que está agarrando Ay nomás Graba la chela también Miren las chilindrines Miren las chilindrines Salúdale ahí a la cámara Copa Luis Vega Aquí está el misterio de Mendoza Al menos Tamolipas también Puro Tamolipas Aquí les estoy diciendo yo que como mucho pescado Aquí porque es la pura vitamina Ya vienen las chilindrinas No hay vaina y no hay de la roja Ya se la acabaron Pero nos aceptamos Les saludo a su amiga Maquila Y nomás Hoy un bonito día Y ese nos vino la calor yo creo ya Todo Está viendo perrón Les voy a enseñar aquí Aquí nada más una vista del rancho Aquí nada más Oh la neverita amigo Para que le eches ahí Echale el vierto Ahí está la hielera Y ahí está el poderoso El rayo McQueen Echale en esta En esta allá Vamos a comer pescado Siempre que haga pescado frito Póngale la cebolla y el ajo Ya verán que chulada Y así queda marinada Con sal de ajo Tajín Sal Y salsa valentina Y chequenlo nomás Ya verán que sabor tiene eso Y aquí nomás Echale el cilantro Tiene lo más que olor Tiene eso Echale el cilantro No No Bueno Está todo Ahí está Ahí está Echale el chile Arriba las pajas verdes Echale el ¿Ves? ¿Ves a bata más limón? Sí Deprimele uno o dos más Sí 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 Echale el vino Para acá El coronito está bien No No Le echaste Eso Ya le echaste Sal Ya Ay Que coronavirus Dice Dice Que lo que toma en chera No le pega ¿Cómo quedó Luisito? No pica nada ¿Dónde le pico tú? Sí 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 Pero no sé Si Te pique Igual donde es Jalapeño No pica nada No Bien Más bien Está bien Está bien Hasta la cebolla Oh Toma Toma Ya te llevan hasta Esto le falta Bueno aquí con el amigo Carlos El amigo Hola Las aventuras de maquina Ahí busquen En su página YouTube No se olviden De la ley No se olviden de la ley Compartan Cómo se hace una fritanga De cola pinche Por la noche No te apia No 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 Nos hace falta Nos hace falta Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Todo bien Y va No se hace falta Dejame ver Cuánto más Cuánto más Mirad Un rebanadéis Las aventuras de maquina Las aventuras de maquina Le van a estar todas Las máquinas Yo que acá Decirnos Tío Que más Tío Ya está Ya está No se duran mucho Sube el fuego Me falta Sube el fuego Sube el fuego Sí, pues Venga Venga Estamos ya Al pez ¿Cuál? Estamos ya Estamos ya Al pez Sí Sí Al pez Al aire Y ahí está Creo que le va a hacer falta más limón Tío Lo dejo con ese Ya 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 Esto lo ponemos en las dos maquinas Le sigo o ya? Ahí están las primeras No, no, súbeme en el fuego Es que se lo lleva el aire Ahí está, que chierre Esto es mejor salir bien perros ¿Cómo ve Mario? No, perrísimo Mala saludos ahí Un saludo para el face Para la raza Para la raza de ahí, pescadora como el pescado Eso Que se curta tantito Y ve ¿Dónde el mismo? Muérdate uno a veces pica Pica, pica Estoy comiendo Dime Sin miedo No, sí, no No, no, no No, no, imagina Ahí llegó el compa chui No, no es el chui El que tiene en la página De la fritanga Haciendo chui Llegaste a la mera hora ¿Ya bajó? ¿Ahora Chuy? ¿Este tiene mojarrita? Sí ¿Este tiene mojarrita? Calientita Están los compas de Tamaulipas Mi tío De De ya de Guerrero De Querétaro ¿De dónde? De Hidalgo Estamos Limpas Ahí está la fritanga ¿Qué pasa si la chiquita? Pues bien Bueno, la familia no pudo pasear Porque está cerrado todo Las playas Todo está cerrado Pero pues a mí A lo que fui a pescar Pues a mí me importa Ponte la chingonota Ponte ensalada Ponte ensalada ¿Eh? Ahora te lo voy a subir a YouTube Ahí van a andar en YouTube Vamos a estar en puteza Los alaikers Sí Para que ¿Cómo la tiene Chuy? Chuy Es más grande Es más grande Esa es mi Luis Hay tres ¿Ah? ¿Ah? ¿Están viejos o así creciendo? No, crecen Crecen ¿No traen no Luis? Dice que no tienen alcohol Dice que no tienen alcohol Dice que no tienen alcohol Arrimate Arrimate ¿Dónde? Se hubiera dicho Que se hubiera vendido A chingar un pescadito Chuy Bueno, racita Ahí estamos Les saludos a sus amigos Maquila Una más De aquí del estado Kentucky Nada más que Pues uno sube Hasta Hasta Florida Para buscar Las chilapias Lo que es La mule Lo que es La liceta El snow Lo que es El robalo Pues está prohibido Y pues no se puede traer Y no Los ostiones Pues también Tienen que Estar en temporada También Nada más que uno Pues se las camuflaje Ahí Pero sí Es temporada Tiene que ser En su No pica Para que le den un sabor Sí 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 voy mi Luis yo nada más se va a llevar dos eh y si, dos nada más se llevó te abajo está bien no, ahí está bien si, dos, tres si, dos, tres abre, abre abre, abre abre, abre abre, abre A ver voy a poner una de las pintas frías de Luis a ver que tal es panty La genica no sabe, esa sabe a agua ¿Esta? La genica. ¿Esta si sabe mas? ¿Esta? La odo si sabe mucho mas La odo o la genica. La que sepa menos, que dices? ¿Esta verde que? No. No tiene sabor esa ¿Aquí no se le da vuelta? No. ¿No se le da vuelta? ¿Aquí no se le da vuelta? Así lo dice ¿Celucita? No, no. Así que cuando me manejan a México me van a extrañar porque... ¿No te vayas? ... ¿Qué es eso, tío? Tú, tío, si le tienes buen diente ¿Tienes buen diente? Oh, sí Este no va cuando vamos a marquilar para allá Para Floriza ¿Tienes que estamos en el del lago? ¿Tienes que estamos en el del lago? ¿Tienes que estamos en el del lago?